Miriam y vos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en Paso de la Patria en el marco de esta nueva edición, la número 51 de la Fiesta Nacional del Dorado. Y elegimos un lugar soñado. Estamos en el Cairel Casas y Apartments. Desde aquí vamos a realizar nuestro programa. Vamos a estar con el profeito Iturriaga, vamos a estar con Carola Olivetti, vamos a estar con los mejores momentos de esta fiesta. ¿Se queda con nosotros? Vamos ya mismo a un consejo comercial. Si vos estás pensando, ¿cómo hago para incrementar tus ingresos? Podés comenzar a vender desde tu casa. Podés vender lencería, ropa interior para hombres y niños manejando tus tiempos. Julieta Lencería, ventas por catálogo, envíos a todo el interior, corrientes, posadas y resistencia. Julieta Lencería, hay un mundo de oportunidades para vos. Comenzá ya. Ahora sí, vamos a la primera nota del programa. Fuimos hasta el taller de Carola Olivetti y logramos este trabajo para realizar en casa muy fácilmente. Hola Miriam. Hoy vamos a pintar estos románticos pimposos. Acá yo ya tengo preparados los colores en la paleta. Preparé con vehículo 220 y clavo de olor. Vamos a tomar un pincel redondo, chiquito, y vamos a ir pintando como pequeñas lagrinitas en diferentes direcciones. Podemos tomar un tono más claro. Así nos quedan pimpotos de distintos colores. Así, de esta forma, vamos a ir pintando todos los pimpotitos. En la paleta yo tengo preparado un color verde con vehículo y esencia de lavanda para aligerar un poco y retardar el secado. Cuando usamos el plumín, tiene que estar más diluido para que pueda correr. De esta forma, vamos a ir haciendo el cabito y pequeñas hojitas en todos los pimpotitos. Ahí vamos a ir como abrazando la lagrimita que recién pintamos. Hacemos una hojita del otro lado y con el mismo plumín vamos rellenando. Pasemos ahí, para que se vea bien. Fíjense de delicado que queda y de rápido que podemos ir pintando y decorando nuestra vajilla. Ahí tenemos. Con el plumín y de la misma forma que preparamos el pigmento verde, hice esta delicada puntilla en el borde. Bueno, los espero por va y viene 2141. Y estamos en un lugar soñado en Paso de la Patria. Estamos en el Cairel Casas y Apartment y quiero presentarles ya a su administradora. Ella es Graciela Montanaro Grace. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, Miriam, por acompañarnos de nuevo. La verdad que es un placer tenerlos a vos y a todo tu equipo. Es hermoso alojarlo y poder brindar esta satisfacción para el Cairel. ¿Cuál es el concepto del Cairel? Y el concepto del Cairel tiene básicamente dos segmentos de mercado. Las personas que quieren tener su casa, digamos, de fin de semana. Y acá tienen todo solucionado, todo el tema de mantenimiento, grupo de electrógeno, seguridad, vigilancia. Las piscinas que están dispuestas en terraza, el Zoom, el Wi-Fi. Y los inversores que quieren tener una buena renta porque Paso es lo que tiene justamente una demanda internacional. Este es el primer emprendimiento del Cairel. Este es el Cairel 1, exactamente. Lo inauguramos en diciembre cuando nos acompañaste y te agradezco que estés acá de nuevo. Y ahora ya se viene el proyecto del Cairel 2. Y atención a toda la gente que quiera venir a invertir, que sueña con su casa en Paso de la Patria. Ahora se puede hacer realidad. Así es. Lanzamos, tenemos un lema. Paso de la Patria se transforma más de 12.000 metros cuadrados de vegetación nativa y construido. Queremos hacer toda una zona del Cairel. Ahora estamos lanzando la etapa 2, que es el Cairel Solo Apartments. Y lanzamos con la misma calidad delicia, con el mismo estilo, digamos, decorativo y arquitectónico que caracteriza a la empresa AET y AMNS, lanzamos unidades más pequeñas en frente. Después hacemos un área de deporte y replicamos el Cairel, digamos, igual que este allá. Un poco nuestro slogan, desde el principio fue agradable para descansar, atractivo para invertir. Entonces acá las personas lo que tienen, todo en un solo lugar. Si uno compra y quiere alquilar los destinos, nosotros hacemos la gestión del consorcio, también la del turismo, digamos, también conseguimos las personas que pueden alquilar, digamos, y administramos todo. La idea es que el que venga acá lo venga a disfrutar y que tenga una rentabilidad más alta y dinámica de otras del mercado que son más tradicionales. ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes? Ahora nos está viendo muchísima gente y que tal vez dice, ay, ¿qué solución? Tengo la casa de fin de semana, pero además tengo ya una renta futura. Y el contacto, digamos, estamos con la página www.el-cairel.com.ar, la estamos rediseñando, tenemos el Facebook, el Cairel Casas, tenemos un teléfono de contacto que es el de la empresa, digamos, de la señora Liliana Lezica y el mío, que es 03794-9263-04, ahora no recuerdo el de Liliana. Pero bueno, son las vías de contacto, digamos, que pueden utilizar tanto para quien quiera alquilar estas unidades que están disponibles para alquiler todo el año o que quieran invertir en la nueva etapa que estamos lanzando con una buena financiación y un buen empuje. Desde ya, todo el mejor de los éxitos. Esto es un sueño, de hecho, en realidad se descansa muy bien, uno lo pasa muy bien y también es muy atractivo para aquellos que dicen en este momento, ¿qué hacemos con los ahorros? ¿Cómo podemos darle rentabilidad al dinero que podemos tener? Así que, excelente la idea y el mejor de los deseos brotes. Bueno, muchas gracias Miriam y sabes que siempre están abiertas estas casas para vos y todo tu equipo, realmente excelente y para nosotros brindar bienestar a la gente es muy importante. Ya sabes que lo nuevo de Silkey se llama Silkey Superstar, K-Color Superstar. Lo nuevo es coloración en crema de muy fácil aplicación. En este kit viene todo lo necesario para que te lo puedas aplicar vos misma y además Silkey está auspiciando y propiciando la venida a Corrientes de Bruno Salas. Es el jefe creativo del equipo de Silkey Mundial. Va a estar dando cursos de capacitación el próximo 22 de septiembre. Silkey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Todos los Días de esta manera. Hola, soy el super que está de tu lado y tengo estas super ofertas para todos ustedes. Desodorante Rexionament, aerosol 90 gramos, 19 pesos con 99. Vení, descubrí el super que está de tu lado. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte, el diario de Corrientes. El viaje de tus sueños. Ahora, mucho más cerca con Bonus Track. Bonus Track. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkey Dermostetic nos trae del futuro Resplendizando NOSFER. Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkey Dermostetic. Innovación biocientífica para la belleza de la piel. Río Arriba Suites. Apartments and Restore. Río Arriba Suites. Anapartments and Restore. Desde Bellavista. Para todo el mundo. ¿Querés vender desde tu casa? Empezá ya. Vende lencería. Pijamas, ropa interior para hombres y niños. Manejando tus tiempos. Ventas por catálogos. Marcas de primera línea. Envíos a todo el interior. Lencería Julieta. Hay un mundo de oportunidades para vos. Lencería Julieta. ¿Cuál es el mejor día para utilizar tu tarjeta? ¿Qué tipo de financiación tenés? Banco de Corrientes. Siempre cerca de los correntinos. Me voy ya mismo al encuentro del profe Ito Iturriaga. Si hablamos de performance, hablamos también de perdiendo peso. Y estos son algunos consejos y avances en este plan revolucionario. Hola Miriam. Hoy los invito a participar, a mirar una de las clases típicas del programa de pérdida de peso. Vos sabés que el calorcito ya te invita a moverte. Pero el consejo que te vamos a dar hoy también es más importante, quizás más útil quizás, que las charlas que vamos a ver y que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el cardiólogo del programa y con una de las nutricionistas del programa que nos van a dar algunos consejitos puntuales. Por ejemplo, certificado médico que tanto insisten y que tendrían obviamente que exigir los gimnasios. Vamos a preguntarle al doctor Javier Pascuzzi, el cardiólogo, para qué se pide certificado médico. Pero te invito a que participes, que vengas con nosotros a Perdiendo Peso. Vení. Y bueno, estamos en consultorio con la nutricionista Paola Paparoni, el cardiólogo Javier Pascuzzi. Lo venimos a interrumpir. La verdad que están los pacientes afuera, lo dejamos esperando. Pero hay preguntas claves, Paola, porque hay mucha gente que te está mirando. ¿Sabés cuál es la pregunta clave? Pero no solamente la mía, la que hacen todos. Los pacientes, los alumnos vienen a cabo en el consultorio o le hacen una dieta. La pregunta es, mira ya, ¿cumplen la dieta? ¿Hacen la dieta? ¿Se les entrega una dieta personal o no vienen y hacen solamente gimnasia? Toda tuya la respuesta. Bueno, Ito, gracias. Sí, los alumnos del programa todos acceden a la consulta nutricional, donde vienen y se les hace una evaluación global, ¿sí? De la composición corporal, se les evalúa los hábitos alimentarios y, por supuesto, se realiza un plan alimentario personalizado adecuado a los gustos, a los hábitos y a la situación económica también de cada uno de los pacientes. Están muy comprometidos, sí, se toman muy en serio todo el programa porque trabajamos con un grupo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida y la salud de ellos. O sea, me quedó claro y yo lo sé, pero está bueno que los televidentes lo sepan, ¿no? El alumno que se inscribe en el programa tiene la obligación de venir a consultorio de nutricionistas. Sí, el alumno que se inscribe en el programa tiene la obligación de acceder a la consulta nutricional y también, por lo tanto, hacerse controles pertinentes con el cardiólogo, participar de los talleres de nutrición, de los talleres que hacemos con la psicóloga, porque todo forma parte de un programa integral para que ellos logren mejorar su calidad de vida. Bien, lo dijiste todo. Realmente hablás cada día mejor, Paola, pero no me puedo ir sin hablar con Javier. Hay otra pregunta clave, Javier. Viste todo lo que pasa con el deporte, con lo estrepitoso del mundo deportivo y la exigencia quizás cada vez más. ¿Por qué la gente, por qué a todos nos cuesta tanto el trámite del certificado médico? Y por qué, quiero que aclares a todas las personas que están mirando, por qué en Performance como institución solicitamos por obligación presentar el certificado médico y pasar por tu consultorio. Sí, el tema que hay un concepto, la población en general cree que porque no siente nada no tiene riesgo cardiovascular y hoy se demostró que hay enfermedades cardiológicas que pasan desapercibidas. El paciente no siente nada y tiene enfermedad cardíaca, por eso aquí en el programa definimos que para entrar y poder hacer ejercicio con tranquilidad, es decir, sin correr riesgo, tenemos que hacer los estudios cardiológicos pertinentes, mínimamente un electro, una evaluación con una prueba de esfuerzo y saber si ese paciente tiene riesgo de padecer algún problemita en el deporte. De esa manera nuestra población de pacientes de Performance, de perdiendo peso, está correctamente estudiada y sabemos que aquí dentro del gimnasio no corren riesgo de padecer ningún problemita. Genial chicos, muchas gracias doctor, genial, muy clara la explicación, Paola, y ahora sí que pasen los pacientes, disculpen que estuve en interrumpir, pero esto había que mostrar cómo trabajamos en Performance. Viste, la gente cuando le decís vamos a hacer un gimnasio y vamos a hacerte el certificado médico y vamos a hacerte nutrición, y decís, ¿dónde voy a una nutricionista? Uy, tengo que ir al cardiólogo, tengo que hacer gimnasia. Bueno, te cuento, acá tenés todo incluido, todo, venís al gimnasio tenés consultorio de cardiología, consultorio de nutrición y sala de gimnasio. Ahora solo falta tu decisión. Chau. Y comienza este bloque mandando saluditos. Quiero enviar un cariño enorme para Grisela Daniel Manolo Mariti y también para María Graciela Montanaro, toda la gente que nos ha atendido de una manera maravillosa aquí en El Cairel Casas y Apartment. Antes de la siguiente nota, gracias a la gente de Cabalgata. Cabalgata es la gaseosa orgullosa mente argentina. Se produce en Barranqueras, provincia del Chaco, se distribuye a todo el país. Que siempre tengas una cabalgata bien helada para compartir con amigos, en familia y, por supuesto, con buenos momentos. Me voy ya mismo a la cobertura. Primera parte de Fiesta Nacional del Dorado 2014. Bueno, realmente estamos viviendo muy bien. Se está dando todo como lo estábamos previniendo. El tiempo, un hermoso día. Agradecer a Dios que nos dio, después de tanta pálida que a veces teníamos con inundación, lluvia, que hoy nos dé este hermoso día. Es para agradecer, ¿no es cierto? Agradecer al gobierno de la provincia de Corrientes el apoyo recibido. A la ministra de Turismo, que ya es prácticamente de acá, del paso. Así que se van a enojar las otras localidades, pero la tenemos continuamente por acá. La primera vez que viene como ministra este lanzamiento del Dorado. Y bueno, a este torneo del Dorado. Así que bueno, esperar que todo esto termine bien. Que mañana todos puedan irse de paso a la patria con la mejor imagen posible. Y la buena imagen de lo que hemos trabajado y lo que hemos dado al turista. Pero muy contenta y bueno, recién hemos finalizado una travesía en Catamarán muy bonita que se la hizo por primera vez en compañía de todo el periodismo y de las reinas visitantes, las 20 reinas. Así que estamos muy contentos y disfrutando de esta alargada de lancha que también fue hermosísima. El privado está trabajando bien. Todos los comercios en sí y la capacidad hotelera. Y ya se recurrió desde el día jueves a las casas de familia que generalmente ceden y dan la oportunidad de alquilar. Bueno, tenemos la expo que podemos seguir paseando y disfrutando. Tenemos las carpas en las cuales están armadas y hay la difusión de turismo. Una carpa grande, verde, que es donde el Ministerio de la Producción nos cedió. Para que todos los municipios que quisieran de Corrientes o de provincia vecina hacer algún lanzamiento o hacer alguna propuesta turística, ahí tuvo su lugar. Y después tenemos el espectáculo, bueno, tenemos el Paca Paca que también está funcionando para los chicos. Y hay muchas otras oportunidades en cuanto al paseo. Pero si me decían, en función de la noche, tenemos espectáculo en el anfiteatro Pinin Palma. Los Nocheros, que es algo que creo que les gusta a todo el mundo. Los Imaguaré, va a estar Alan Guillén. Va a estar Chango, Espacio, va a estar también con nosotros. Así que es un esfuerzo muy grande que está haciendo tanto el municipio, la provincia y la nación. Ni cantar en su mes, se lo cuente, si usted nunca fue corriente, no conoce mi país. Bueno, yo tengo esta rosa que quiero compartir con vos como lo hago cada semana. Y en esta oportunidad y en esta semana reflexionar acerca de lo importante que es comprometerse con los sueños. Yo siempre te digo que te animes a soñar. Una vez que vos sabés lo que querés ser la vida, una vez que tenés identificado el sueño, luego sigue una etapa muy, muy importante que tiene que ver con el compromiso. Cuando uno acepta un desafío y acepta un compromiso, sabe que tiene que hacer sacrificios, sabe que tiene que hacer un camino para lograrlo sin perder las esperanzas. Entonces, soñar, comprometerse, comprometerse con el corazón y tener bien claro qué es lo que queremos para nuestra vida. Ese es el mensaje de esta semana y ojalá este mensaje con esta pequeña rosa llegue a tu corazón. Me voy al encuentro de la pausa. No te vayas, vuelvo en un ratito nada más. Seguimos con más Miriam y vos hoy desde Paso de la Patria en plena Fiesta Nacional del Dorado. Hola, soy el súper que está de tu lado y tengo estas súper ofertas para todos ustedes. Sopas caseras Knorr, sabores varios, 6,99. Vení, descubrí el súper que está de tu lado. Una semana, un día, el pueblo quiere saber de qué se trata la primera junta, todos juntos. Invasiones inglesas, llaves inglesas, Perón, Irigoyen, Maradona, Messi, democracia, milicos, los más violas, los más pobres, nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos inmigrantes, la birome, el dulce de leche, 200 años de historia, crecer está lleno de golpes y alegrías. Brindemos por un país con historia que mira al futuro, Gaseosas Cabalgata. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Tucumán, 1464. Corrientes. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Suavidad y mayor duración del color en tu cabello. K-Color Superstar. Look de belleza total. De Silkei Mundial. El viaje de tus sueños, Magical Dreams, o por qué no, el viaje de fin de curso, o esas vacaciones que estás anhelando. Bonus Track, empresa de viajes y turismo. Ya sabés, Bonus Track es la empresa que te lleva con sus sucursales en Formosa, Resistencia, Corrientes o Goya. Bonus Track es la empresa. También quiero agradecer muy especialmente a la doctora E.B. Blanco. Yo siempre te la recomiendo. Para estar espléndida todo el año, yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la doctora E.B. Blanco. Allí tenés todos los tratamientos, invasivos y no invasivos. Lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora E.B. Blanco, Tucumán, 1464. Te la recomiendo. Me voy ya a la segunda parte de nuestra cobertura. Fiesta Nacional del Dorado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Melina Pazeta y soy la nueva reina nacional del Dorado. ¿Cómo viste la noche? Muy emocionante. Muy emocionante, muy lindo, porque se creó un clima muy compañero entre las chicas y la verdad que estuvo muy lindo, muy agradable todo y cálido, por suerte. Bueno, me preparé con mi profesora de pasarela, Agostina Gosevechia, y también estudiando obviamente nuestra cultura y nuestras raíces, que ya obviamente tenemos incorporados desde que nacemos, como el carnaval, el chamamé, y la verdad que muy bien, gracias a Dios se vieron los frutos satisfactoriamente. ¿Cuáles son tus objetivos como reina? Bueno, primero que nada, enorgullecer a mi provincia, porque estoy muy feliz de poder representarlos y todas las mejores expectativas. Obviamente que uno siempre espera dar lo mejor de sí, y estoy al 100% dispuesta a eso. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Bueno, contento. Este... Ya minutos de subir al escenario, así que... Ya... Ahora relajándonos, ¿no? Y... Y preparando todo para que... Para que la gente pueda disfrutar y pasarla bien. ¿Qué... ¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario? Y más hoy, que hay... Que esta edición como con muchas personas. Y... Primero sentí un poco de ansiedad y ese... Ese peso, esa mochila de decir, quiero tocar ya y que... Que te escuchen todos y a la vez un poco de... De ese... De ese nervio, ¿no? Y... Y hasta el primero, segundo tema... Después cuando ya estamos ya... Ya... Todo se vuelve... Eh... Más divertido... Y... Y terminás disfrutando... Igual que... Que el público que está ahí. He ganado un surudí, he ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en su mes se lo cuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en su mes se lo cuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Bueno, ya antes del final te voy a mostrar todo lo que tengo puesto, ¿te parece? Comenzamos por estos zapatitos de la línea Marcelo Rico. Muchísimas gracias a la gente de Ludovica Bottier. Vos ya sabés, Ludovica, durante todo el año es moda a tus pies. Fíjate lo que es este vestidazo precioso. Damos la vueltita y le digo gracias a Ramonita Martínez, moda y diseño. Ramonita Martínez la podés encontrar en Facebook. Ella también está coordinando todo lo que tiene que ver con esta nueva edición de la elección de la reina del agricultor en Carolina. Te mando un beso, Ramon, y muchísimas gracias. Estoy maquillada por Silky Makeup Color, como siempre. En mis cabellos, fíjate, bien prolijito. Gracias a Ola Estelista Unisex, a Beauty Center en Yrigoyen 511. Allí tenés todo lo mejor que tus cabellos necesitan. Y ahora todos los tratamientos queratínicos, sin nada de formol, sin nada de riesgo, devolviéndole a tus cabellos todo el brillo y la lozanía que se merecen. Muchas gracias a Ola Estelista Unisex. Un beso enorme también a la gente de Las Gardenias, en la esquina más florida de Corrientes, España, esquina San Martín. Gracias a Gardenias por estar siempre con nosotros. Te mostré, te conté todo. Me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Volvemos Dios mediante en 7 días, como siempre, a través de Canal 9. Imagen del Nordeste. Mira a su lado y no hay nadie más. Mira a su lado y ya no hay nadie más. Mira a mi voz. Mira a mi voz.